Este albergue con encanto ocupa una casa andaluza típica situada en el centro histórico de Málaga, a 8 minutos a pie de la catedral de la ciudad. El albergue ofrece una terraza con jardín en la azotea y conexión wifi gratuita en todo el recinto. El albergue Casa al Sur dispone de habitaciones privadas o compartidas, con o sin balcón, todas con un cómodo ambiente moderno. Se proporciona servicio de lavandería. El albergue Casa al Sur cuenta con zona de salón con sofás y televisión, una cocina común con cétrete y café gratuito, y máquinas expendedoras de bebidas. El albergue está situado en una bonita calle lateral, a pocos minutos a pie de bares, restaurantes y tiendas, a solo 600 metros de la Merced, la plaza principal, y a 20 minutos a pie de la playa de la Maragueta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.